A bailar, a bailar, vamos con el Lacho y el Gavilán Y esto es lo nuevo, eh Juré una vez que algún día yo tendría que volver A pisar un escenario y a mi pueblo con placer Para los que no olvidaron al Lacho de aquella vez Que cantando el paquetito con todo un pueblo baile Esto es lo nuevo que trae Lacho Esto es lo nuevo del Gavilán Esto es lo nuevo pa' que lo bailen Y con su ritmo no pararán Esto es lo nuevo que trae Lacho Esto es lo nuevo del Gavilán Esto es lo nuevo pa' que lo bailen Y con su ritmo no pararán Y aquí estoy como verán Con este ritmo fiestero Siempre con el Maestro Salgan Y su fue de milonguero Cuántos años que han pasado Por la puerta de mi vida Pero jamás me he olvidado De esta gente tan querida Eso, claro que sí Y aquí estamos nuevamente con todas Las pilas de las pilas Esto es lo nuevo que trae Lacho Esto es lo nuevo del Gavilán Esto es lo nuevo pa' que lo bailen Y con su ritmo no pararán Esto es lo nuevo que trae Lacho Esto es lo nuevo del Gavilán Esto es lo nuevo pa' que lo bailen Y con su ritmo no pararán ¡Esa! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Bailando, bailando, bailando, bailando! ¡Para todos los cuyanos! ¡Esa!